Bueno, no, no son necesidades, ciertamente hay una convulsión social importante a considerar, sin embargo, como hemos hablado ya en varias oportunidades con su programa y con usted, y con quienes nos oyen a través del programa, Pedro Castillo, ex presidente ya, viene de una investigación por organización criminal en por lo menos siete carpetas fiscales que significan la misma cantidad o más de la comisión de varios delitos. Entonces, era inminente la salida este año o el siguiente, en el primer semestre o el siguiente, la salida y el pedido de la Fiscalía de la Nación de enviar capción al señor Castillo, a sus sobrinos, a su cuñada, a sus ex ministros. Muchos de ellos, mencionados, están fugados de la justicia. Incluso, se dice que el ex ministro de Transporte está asidado en Venezuela. Entonces, en esa línea, la vacancia presidencial era un hecho muy próximo, y el mismo día que se iba a votar, el presidente daba un mensaje a la Nación, con las manos temblorosas, con mucho nervio, con mucho miedo, y ya, pues, un autovolta, ¿no? Buscando cerrar el Congreso, luego nos hemos enterado que buscaba detener a la Fiscalía de la Nación, había ordenado detener a la Fiscalía de la Nación, e incluso detener a su vicepresidente, el día de hoy, que es ya presidenta en ejercicio, señora Dina Boluardo. Entonces, en esa línea, los grupos violentistas, el vandalismo, la delincuencia, contratados, naturalmente, por un grupo que tiene el interés de seguir detrás del poder con Pedro Castillo, han salido a las calles a quemar instituciones públicas, a destrozar propiedad privada, a incendiar empresas, a asustar a la gente, a amenazar a la gente en provincia, que si no salen a la calle a reclamar con ellos, van a tener las consecuencias. Y ya, la presidenta con sus ministros, han informado que se ha declarado una emergencia nacional en todas las carreteras, en todas las vías que estén bloqueadas, y se ha declarado una emergencia también en las regiones con mayor convulsión. Hasta ayer, había, digamos, la mayor cantidad de las regiones con violencia, han fallecido ya siete u ocho personas, y lamentamos lo que está sucediendo. Sin embargo, creo que está faltando medidas de esfuerzo con la policía y con las fuerzas armadas desde el gobierno, ¿no? Y desde una perspectiva personal, yo creo que sí, yo creo que el cindero luminoso y estos grupos terroristas siempre han estado detrás de las protestas y algunas marchas legítimas que pudiesen tener algunos ciudadanos y respetamos las protestas legítimas y pacíficas, como ocurrió, acuérdense, cuando nosotros tuvimos un parlamentario en el año de noviembre de 2020 y vacamos, el señor Vizcarra, fallecieron también algunas personas. En esta oportunidad también están incitados, porque lo que buscan es terror, lo que buscan es muerte, lo que buscan es violencia, lo que buscan es sangre. ¿Para qué? Para crear su famosa asamblea constituyente, para hacer una nueva constitución. Y lamentamos, y acá lo decimos, que el presidente colombiano Petro, el presidente argentino, el presidente venezolano, el presidente mexicano, hayan emitido un comunicado de manera conjunta, intrometiéndose, ojo, intrometiéndose en políticas internas nacionales peruanas, no reconociendo a la presidenta Ina Boluarte, que ha jurado el cargo, y que ha tomado el poder en una sucesión presidencial establecida en nuestra constitución política. Estos señores que responden a los intereses chavistas, a los intereses venezolanos, a los intereses comunistas, y buscan fortalecer su bloque del Toro de Sao Paulo, pues están exigiendo la liberación del señor Pedro Cartillo, que es un delincuente, que está parte de una organización criminal, y efectivamente lo que ha pasado ya es que el ministro de Relaciones Exteriores y la presidenta han llamado a los embajadores de estos países a exigir naturalmente una explicación y a ver qué es lo que está sucediendo. Eso lo condenamos, porque finalmente lo único que siguen consiguiendo es zozobra, es inestabilidad, es desunión. Y lo que se busca finalmente, entre todos, que es la integración de América Latina, pues siguen generando su propio bloque, pero sí, y contestando su pregunta, hay una infiltración de grupos terroristas inminentes. Recuerdan a Rolando Álvarez, este obispo nicaragüense de la diócesis de Matagalpa, que es un departamento ubicado al norte del país, opositor al régimen de Daniel Ortega, responsable además de una de las emisoras cristianas que fue intervenida y cerrada por el régimen, y que además estuvo prácticamente secuestrado dentro de su propia parroquia por dos semanas, hasta que el pasado 19 de agosto fue arrestado por las autoridades y trasladado a Managua, donde estaba cumpliendo un arresto domiciliario. Pues bien, les quiero contar que ayer se conoció que el obispo Álvarez, doctor Fernando, fue acusado formalmente por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses. Esta acusación fue presentada por el Ministerio Público ante un juez de los juzgados del Distrito Penal de Audiencia de Managua. Tras ser acusado formalmente de estos delitos, el juez decidió mantener al obispo bajo arresto domiciliario y le nombró un defensor público. La primera audiencia, doctor Fernando, previa al juicio, quedó programada para el próximo 10 de enero, pero la fecha en la que comenzará formalmente el juicio aún no ha sido definida. Hay que recordar que cuando el obispo Rolando Álvarez fue detenido y llevado a la capital nicaragüense, otros seis religiosos, doctor Fernando, también fueron arrestados junto con él. En este momento, sin recluidos en una cárcel de Managua, esos seis sacerdotes, y no se conoce de manera oficial cuáles son los cargos que hay en contra de ellos. También les tengo que contar que, de acuerdo con un informe publicado por la organización nicaragüense Voces del Sur, se registraron seis casos de violaciones a la libertad de prensa durante el mes de noviembre en Nicaragua, todos perpetrados por el régimen en contra de reporteros y uno contra un medio de comunicación. Algunos de los casos reportados, la periodista Yaciela Barrera, doctor Fernando, había recibido amenazas durante cuatro meses consecutivos, y el periodista Luis Felipe Palacios, que era delegado de la agencia española de noticias EFE en Nicaragua, fue obligado al exilio, pues no lo dejaron entrar al país cuando había viajado a Panamá para participar en unos actos que conmemoraban los 50 años de la presencia de EFE en Centroamérica. Al periodista Palacios, bueno, él abordó un vuelo en la ciudad de Panamá, tenía una escala en Miami, y estando en Estados Unidos, la aerolínea le informó que las autoridades nicaragüenses le habían negado el ingreso a su propio país. Esto fue el pasado 30 de noviembre, y desde entonces se encuentra exiliado. También les quiero contar que Las Voces del Sur documentó el caso de la emisora Radio Mi Voz, ubicada en la ciudad de León. Antimotines y policías ingresaron por la fuerza a las instalaciones la mañana del 18 de noviembre, y desde entonces la emisora está fuera del aire. Mientras tanto, doctor Fernando, compañeros, el portal de noticias Infobae reportó esta semana que Rusia abastece con todo su arsenal al régimen de Daniel Ortega para llevar a cabo su guerra comunicacional. Estaciones satélites, capacitación a periodistas de medios afines y convenios para controlar el uso de las tecnologías de la comunicación son algunos de los servicios que ha adquirido Nicaragua del régimen ruso. ¿Se preguntan ustedes por qué los desesperados que salen en busca de refugio a los Estados Unidos son en su gran mayoría nicaragüenses? ¿Entienden por qué? ¿La gente de Nicaragua se va de Nicaragua a buscar cualquier cosa lejos de su patria? Porque Nicaragua está convertida en un infierno, en un infierno comunista. Nicaragua está convertida en un infierno, en un infierno comunista.